¡Oh, señor! ¿Qué fue lo que pasó? Perdón No, mal Yo, viste que me dijo habla pelotudo Y no sé por qué se mete con lo que yo digo Y le fui a hablar Y me empezó a decir guarangada Bueno, al estilo de él No se puede estar así Me dio un cachetazo Levantó la mano Sí, me empezó a decir así Así no se puede trabajar Como si está en el barco Cuando un hombre maltrata a una mujer Esto es acoso en el lugar de trabajo Es un acoso moral Yo vivo con mi mejor onda No voy a hablar del tema No, 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 no Quiero saber cómo está Muy bien Yo estoy muy bien Los próximos son abogados Sí, sí Te vemos llamando un abogado Durante el aire Mañana Mañana más voy a hablar del abogado No existió el cachetazo, chicos Y acá termino el tema Hacete cargo de lo que quieras, Alfano Anda a trabajar Yo voy a trabajar La producción tiene el derecho A tomar la decisión que quiera Volviste a mentir Y este es el take Chicos, un placer de haber estado en el programa Gracias